Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos Micromachismo que suena a machismo en colectivo Y es eso, pero no solo, es machismo que sigue vivo En tu escuela y en tu casa, en el laburo ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto Machismo que está escondido, que está ahí, en todos lados Que parece inofensivo y que vamos a cambiar porque nos sobran motivos Que derroche de prejuicios y mandatos culturales ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? Somos el gen que genera y degenera Generación degenerando formas nuevas Somos el género sin generales que genera Generación que serán de otras maneras Que si grito y me enojo, es que me vino Que si lloro y no lo explico, es que me vino Si estoy muerta de cansancio, es que me vino Que si ya no te aguanto, es que me vino En entrevistas de laburo hay preguntas que son fijas ¿No estarás pensando en tener un hijo o una hija? ¿Y su vida profesional con la familia cómo combinan? Las decisiones nunca se toman en horarios de oficina Que derroche de prejuicios y mandatos culturales ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? Somos el género que genera y degenera Generación generando formas nuevas Generación y género que genera Generaciones que serán de otras maneras Que me digan groserías por la calle Que pregunten si la mini es de mi talle Si me apoyan en el tren, mejor que calle Que si gano menos que él y hago lo mismo, es un detalle Que él no sabe por varón cambiar pañales Que me explique quince veces lo que sé porque él sí sabe Si te vas a quedar sola con tu hija, no te separes Si es con forro, él ni en pedo, entonces mejor que trances Y me dicen que son cosas naturales, son normales Pero vos y yo sabemos, son las causas de nuestros males Somos el género que genera y degenera Generación generando formas nuevas Generación y género que genera Generaciones que serán de otras maneras Generación y género que genera